¿Por qué Kang Daniel y Jihyo de Twilight son hasta el día de hoy una de las parejas más queridas en el mundo del K-Pop? Como bien sabes, los fanáticos tienen un gran peso en la industria del K-Pop, pues no solo son los encargados de hacer mayormente famoso a los grupos, sino que la opinión de cada uno de ellos es muy importante a la hora de actuar, sobre todo cuando se habla de amor, interés romántico y relaciones. Este tema sin duda merece un video completo, pero hoy nos vamos a centrar en la historia de amor de Kang Daniel y Jihyo, quienes sorprendentemente despertaron un gran interés positivo en los fans. Todas las fuentes consultadas estarán en la caja de información y los saludos al final del video. Así que si quieres conocer la historia completa de estos dos idols, quédate en este video. Esta pregunta será muy fácil para los fans de Hueso Colorado, por favor no hagas trampa ni veas los demás comentarios, escribe tu respuesta y al final comprueba si acertaste o no. En un concierto en Japón, Jihyo grita silenciosamente el nombre de Kang Daniel. ¿En qué canción lo hizo? A. Yes or yes. B. Fancy. C. What is love. Jihyo nació el 1 de febrero de 1997 en Guri, Corea del Sur. Desde muy pequeña desarrolló sus habilidades artísticas y en 2005 entró a JYP Entertainment, teniendo un periodo de entrenamiento de nada más y nada menos que 10 años. Y en 2015 debutó en el grupo Twice, ocupando la posición de líder, vocalista y bailarina. Por su parte, Kang Daniel nació el 10 de diciembre de 1996 en Busan, Corea del Sur, desarrollando su interés hacia el baile gracias a un profesor. Después de un buen recorrido como aprendiz, debutó en el grupo de supervivencia One a One, ocupando el puesto de vocalista, bailarín y rapero. Tras la disolución del grupo en 2018, debutó como solista el 25 de julio de 2019. Y una vez conociendo los datos básicos de ambas celebridades, podemos entrar de lleno a su historia. La noticia se reveló el 4 de agosto de 2019 por el medio de comunicación más controversial en Corea del Sur, Dispatch. Según el informe, fueron vistos en el vecindario de Henan el 1 de agosto y habrían comenzado a salir a principios de año. También revelaron que una fuente en común los presentó y que sus citas habitualmente eran una vez por semana, agregando que Jijio condujo hasta la casa de Kang Daniel en su propio automóvil. No pasaron muchas horas para que ambas agencias verificaran el informe y lo confirmaran. Al día siguiente, las agencias dieron una pequeña actualización de esta noticia y dijeron lo siguiente. Actualmente se están reuniendo con interés mutuo. Se dice que el informe se concluyó el 20 de julio, días antes de que fuera publicado, y que la pareja se conoció en 2018, cuando Kang Daniel aún era integrante de One a One. ¿Recuerdas lo que dije al comienzo de este video? Pues esto es muy importante. Si ya viste todos los videos de las parejas K-Pop que tengo en el canal, sabes perfectamente el odio que les cayó en su debido momento. Por cierto, si aún no has visto estos videos y los vas a ver terminando este, vas a encontrar un formato totalmente distinto de guión y edición. Pero volviendo al punto, esta pareja recibió muy buenos comentarios, tanto de alegría, felicitaciones y muy buenos deseos. Los fans de ambos estaban muy felices por su relación, incluso varios se burlaron de Dispatch porque no consiguió el efecto deseado en las personas. Automáticamente se convirtieron en una pareja muy querida a nivel mundial y todos querían saber todo acerca de ellos. Sin embargo, una pequeña parte tóxica de fans empezaron a atacar a Kang Daniel, de esto hablaré en un momento. El mismo día que las agencias confirmaron la relación, se reveló quién fue la fuente que los presentó. Soolun, integrante del grupo inactivo Tueyem, fue el encargado de hacer esto. Se dice que Kang Daniel tiene una gran confianza en Soolun y fue gracias a él que pudo acercarse a la idol, agregando que Soolun conoce a Chihio desde que era una niña. Ese mismo día, es decir, el 5 de agosto, Kang Daniel publicó una carta para sus fanáticos en la cual dice lo siguiente. Hola, soy Kang Daniel. En primer lugar, una gran disculpa a todos los que vieron las noticias de esta mañana y se sorprendieron. Es posible que no hayan podido concentrarse en nada durante todo el día y me preocupa si les escribo demasiado tarde. Lo siento mucho porque no pude decirlo de antemano y también porque estoy hablando de esto en un espacio que bien podría estar lleno de palabras entre ustedes y yo. Realmente pasaron muchas cosas antes de que pudiera hacer lo que estoy haciendo hoy. Hubo algunos momentos agotadores, pero lo que me ayudó entonces fueron mis fans más que cualquier otra cosa. Quiero decirles esto. Soportaron mucho por mí y ocultaron su dolor. Mantuvieron eventos de café lleno de mis fotos y pusieron mensajes de apoyo en las estaciones de metro. Realmente les agradezco por ese amor y apoyo que me hicieron ser capaces de volver a levantarme. Recibí una cantidad inconmensurable de consuelo y esperanza de todos ustedes cuando fui a los cafés o estaciones de metro y vi su amor con mis propios ojos. O cuando establecieron récords tan sorprendentes que ni siquiera podría haberlos imaginado cuando estaba trabajando en el álbum. Quiero cuidar los corazones de ustedes. Es mi responsabilidad y lo que quiero hacer por mis fans. Me convertiré en el cantante Can Daniel que siempre te muestra una buena imagen, lo cual siempre he considerado lo más importante. He recibido mucho de los fans y me siento agradecido. Intentaré devolver más que eso en el futuro. Mañana me convertiré en Can Daniel que es mejor que hoy. Realmente, realmente, gracias por estar junto a mí. Esta carta la publicó tras la arena de odio que empezó a caerle. Todo esto fue una locura para el idol pues fue quien se vio más afectado después de confirmar su relación. Después de esto, se dijo que Can Daniel iba a mudarse de domicilio, pero la agencia lo negó, agregando que tampoco podían proporcionar información privada de su artista. A los pocos días, es decir, el 12 de agosto, se habló en un programa de variedades sobre la relación de Jihyo y Can Daniel, el informe que se emitió y la verificación de ambas agencias. Además, se comentaron detalles generales en los encuentros de los idols. Por ejemplo, que cuando apenas están comenzando su carrera, se encuentran en lugares poco convencionales. Pero una vez que están activos durante un par de años, compran automóviles y departamentos para hacer sus citas más fáciles. Los siguientes meses estuvieron tranquilos, pero a finales de 2019, es decir, en diciembre, Jihyo llamó la atención tras su presentación en una entrega de premios muy popular. Se le veía desanimada y triste, no estuvo en casi todo el evento y solo se presentó en la alfombra roja, en su presentación con las integrantes y en el recibimiento del premio. Fue entonces que los fans ligaron el estado de ánimo de la idol con la reciente noticia preocupante que su novio Can Daniel había generado. Los que son seguidores de Can Daniel saben que el idol ha estado luchando contra la depresión y el estrés por mucho tiempo. Esto se debe a los fuertes comentarios negativos que ha recibido desde hace un tiempo por parte de los internautas. En diciembre, el idol decidió tomar un descanso y parar sus actividades. Esto lo hizo acompañado de una serie de mensajes donde prácticamente pide ayuda y dice lo mal que se siente. Este tema es largo y se debe de tratar con cuidado, así que si quieres conocer más a detalle la historia de Can Daniel, déjalo en los comentarios y será el tema siguiente en un video. Pues la mayoría de las personas conectaron la situación de Can Daniel con la de Chihio, asegurando que ella como su novia se sentía mal por lo que le estaba pasando. También agregaron el hecho de que el grupo trabaja demasiado y posiblemente estaba estresada por tanta carga. Para este momento, todos los fans de Can Daniel y Twice estaban preocupados por ambos idols. Sin embargo, todo se descontroló el 5 de enero de 2020, cuando Chihio respondió un comentario en un en vivo sobre su desaparición en los premios. Como no pude aparecer en el escenario durante ciertos momentos, hay algunas personas que parecen buscar atención quejándose al respecto. Es simplemente enfermo. Lo siento si esperaban material para atacar, pero no había mucho que pudiera hacer porque estaba enferma. Este fue el comentario que escribió la idol, haciendo que la perspectiva y opinión se polarizara, pues una mitad estaba de acuerdo y la otra no. Pero como bien sabes, los comentarios de la parte en desacuerdo se hicieron sonar más. Fue entonces que la idol escribió una carta pidiendo disculpa por sus malas palabras. Me gustaría leerles la carta, pero lo que se dice en español casi no se entiende, así que lo voy a interpretar. Chihio pide disculpa por el comentario que hizo en ese chat, pero al mismo tiempo platica qué es lo que ha pasado con su vida desde un comienzo. Habla acerca de la discriminación, los comentarios maliciosos y las críticas que ha recibido desde que empezó. Habla sobre el rumor en el que ella se ve involucrada y cómo le afectó, pues cuando ella pasaba por los aeropuertos, muchas personas empezaban a gritarle de cosas. Todo esto afectó a la idol hasta que no pudo más y empezaron las etapas de depresión, ansiedad y mucho miedo. A veces lloraba sin querer y otras veces sentía miedo de las personas. Todo esto influyó para que ella se comportara de esa manera, pues dice que el día de los premios efectivamente se sentía mal y no podía estar en todo el evento. También menciona que no quiere que los fans sientan lástima por ella, pero que sí la comprendan. Y que por supuesto nunca volvería a ser un comentario como el que dijo. Además de agradecer, le dijo a los fans cuánto los quiere y qué tan importantes son ellos en su vida. Esta fue la interpretación de la carta que escribió Jihyo. Tras la disculpa de Jihyo, no se volvió a saber nada sobre la pareja. Esta relación fue demasiado discreta y poco se hablaba sobre su romance. Se dice que en una conferencia de prensa de Twilight se preguntó algo sobre Cam Daniel y la empresa respondió de la siguiente manera. Tristemente, luego de un año y tres meses de relación, el 9 de noviembre de 2020 se anunció que Jihyo y Cam Daniel habían terminado. Esta ruptura dejó muchos corazones tristes que creían que esta pareja nunca iba a terminar. La noticia fue revelada por el mismo medio que dio a conocer su relación, o sea, dispatch. Y en dicha información dijeron lo siguiente. Los dos idols tienen sus metas claras. Como ambos estaban enfocados trabajando en sus discos, tenían menos encuentros entre ellos. Parece que ambos pensaron que en este momento el trabajo era más importante. Asimismo, ambas empresas confirmaron la ruptura. Para este momento, muchas personas estaban recordando los momentos dulces que había tenido la pareja. Como, por ejemplo, la vez que Cam Daniel utilizó un mini espejo para ver a Jihyo, quien se encontraba sentada atrás de él. Incluso sus compañeros muestran una actitud muy chévere al ver el comportamiento de Cam Daniel. Otro de los momentos claves de la relación fue cuando Jihyo aparentemente grita el nombre de su novio a mitad de una canción. Es momento de conocer la respuesta. En un concierto en Japón, Jihyo grita silenciosamente el nombre de Cam Daniel. ¿En qué canción lo hizo? La respuesta es What is Love. Si acertaste, deja un corazón amarillo en los comentarios. Y de una vez vamos a enviar los saludos de este video. Dan Maris de la Cruz, Last Day Clone, Melani Díaz, Paola Gutiérrez y Ana Kuge. Muchas gracias por seguirme, ver los videos, comentarlos y darles amor. Espero que te haya gustado. A mí me gustó y al mismo tiempo me dio tristeza porque terminaron. Si quieres que otra pareja aparezca en este canal, lo único que tienes que hacer es comentarlo. Te quiero. Bye, bye.